El exjugador de Millonarios, Jaira Bonilla, fue asesinado este martes en una cancha de Jamundí donde tenía una escuela de fútbol. Según testigos, el reconocido exfutbolista, quien además trabajaba con la administración municipal de dicha localidad, se encontraba en el barrio Villapaime, orientando a sus dirigidos cuando fue atacado por dos individuos a bordo de una motocicleta, quienes le propinaron tres disparos, quitándole la vida en el lugar de los hechos. Hemos perdido a un funcionario de la administración de Jamundí. También Jamundí pierde un gran líder deportivo y comunitario. Jaira Bonilla ha sido víctima hoy. Su vida se ha perdido en manos de sicarios en el momento en que él estaba compartiendo y formando a los jóvenes de su escuela de fútbol. Estamos de luto en Jamundí. Además de jugar en Millonarios, entre los años 1988 y 1991, Abonía también jugó en el Cúcuta Deportivo, club donde debutó en 1986. A comienzos de 1992 fue transferido al Once Caldas. Posteriormente, también hizo parte del Club Trujillanos de Venezuela, donde jugó profesionalmente hasta el año 2001. Y demandamos también a las autoridades de policía, el Ejército de Inteligencia y Fiscalía que se active de inmediato la investigación y el operativo para dar con el paradero y capturar a los autores intelectuales y materiales de este hecho. Arrebataron la vida de un jamundeño que venía aportándole a Jamundí. Como alcaldesa encargada del municipio de Jamundí, queremos manifestar nuestra voz de condolencia a la familia de Jair Abonía, al concejal Javier Abonía. Estamos comprometidos para esclarecer estos hechos en coordinación con la Fiscalía General de la Nación. Invitamos a toda la comunidad de Jamundí a denunciar para poder lograr esclarecer también estos hechos que afectan a seguridad ciudadana.